hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo supongamos que dejamos o queremos dejar de recibir correos electrónicos desde nuestra cuenta de google en la aplicación de correo de mac vale y queremos dejar de recibir y desvincular esta cuenta para este ejemplo he cogido un correo que tengo de prueba este que tenemos ahora actualmente en uso vamos a dejar la aplicación de mail abierta vale y veremos cómo podemos desvincular nuestra cuenta de correo usando los ajustes vale la preferencia del sistema de mac una vez que estamos aquí adentro veremos que aquí abajo tenemos un apartado llamado cuentas de internet y dentro de cuentas de internet aparecerán bueno las cuentas que tenemos vinculadas actualmente si te fijas tenemos vinculado en la cuenta de google a la aplicación mail que es lo que nos está indicando aquí y tenemos vinculado también lo que es el correo para dejar de recibir correos en la aplicación mail solamente tenemos que desmarcar esta casilla y verás como automáticamente se te dan bueno se han ido todos los correos y a partir de ahora en adelante dejarás decidir de recibir emails en esta aplicación de dicha cuenta vale así de sencillo es poder cerrar sesión o desvincular los correos electrónicos de la aplicación mail en mac espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo